Cuando llegamos al gobierno, la doctora Alma tuvo un reto enorme. Me dijo, Samuel, ocupo 300 millones de pesos, vamos a ser el primer estado de la República Mexicana que dé cobertura universal contra todos los cánceres de niños, niñas y adolescentes. Todo este ejército de soldadas y soldados estamos luchando con ustedes y por ustedes. Cuidándolos, vigilando que no les falte nada. Celebramos la vida de cada uno de los niños que aquí nos acompañan y de los que están en casa. Quiero decirle a todas las mamis que sus niños luchan contra el cáncer, que nunca se ven por vencidas y que nunca pierdan la esperanza. Agradecerle a Dios, ver nuevamente a Kimberly feliz y sana y decirle al cáncer que hemos ganado la batalla. Nuevo León nunca va a escatimar cuando se trate de salud. Van a tener todo el apoyo, todo el dinero, el mejor equipo y a la mejor doctora. El Gobierno del Nuevo Nuevo León ¡Gracias! ¡Gracias!